La actriz colombiana Diana Ángel compartió en sus redes la original y polémica manera de inmortalizar a Ofelia, su amada perrita de raza Yorkie, que la acompañó por 15 años hasta que falleció. Lo hizo disecando el corazón de su mascota. Escuche. Fue como inmortalizar de alguna manera ese amor eterno que me dio esa perra, esa incondicionalidad y ese compañerismo que tuve con ella durante 15 años, pues imagínate, fue muy bello aceptar la muerte de esa manera y trascender la muerte de la manera en la que un artista como Leonardo me lo propuso. La actriz comentó además que le causa gran paz saber que otras personas aprecien a su mascota de una manera diferente, extraña, pero artística. Gracias por ver el video.